Señora Blanca, cuénteme, ¿en qué situación se encuentran aquí a los acuerdos de medicina legal? Bueno, ahora mismo nos encontramos en una situación crítica porque supuestamente nuestros hermanos no lo pueden entregar porque hasta que no aparezca, como él no tiene huella, como se le quemaron las manos, ustedes están esperando la prueba de ADN, ustedes están esperando que la mamá solucione la prueba de ADN para que nos lo puedan entregar, ustedes están diciendo que eso puede durar por lo máximo una semana o dos semanas y eso no puede ser posible porque si ya él falleció, hombre, entregarlo. Y si aquí estamos los familiares, que sabemos quién es él, hombre, entreguenos porque eso es una solución. Ya nosotros queremos ya enterrar a nuestro familiar, ya queremos mirar ya que él descanse. Estamos aquí sufriendo, somos desatajeras, estamos pasando necesidades atrás de algo que no nos están solucionando. Ahora están diciendo ahí que ya hablaron con los familiares, que ya no sé qué, o sea, queremos una solución realmente, que nos solucionen y nos entreguen a nuestro familiar porque eso es lo que estamos aquí a la espera, que nos los entreguen. Yo con el alcalde no hablé, a mí me dijeron que ya después que nosotros nos fuimos, él llegó, el alcalde, estamos ahora esperando a ver si él soluciona, ya estamos localizando para ver si él lo haga venir y nos soluciona algo. Con nosotros no habló porque nosotros nos fuimos, entonces no sé qué él dijo ayer que estuvo aquí realmente. ¿Quién es el familiar que usted tiene acá? Un hermano. ¿Cuántos años tenía? 21 años. ¿Dónde falleció su hermano? Falleció en la clínica La Costa, aquí en Barranquilla, el 7 a las 11 de la noche. ¿Y desde entonces ustedes están aquí? Están aquí evolucionando para ver si nos la entreguen y todavía es la hora y no nos han solucionado nada. Entonces queremos ayuda, que nos agilicen los problemas para ver si ya enterramos a nuestro ser querido. Porque no soy la única, aquí estamos todos esperando la solución. Este día la autora que se podía coger el ADN de mi hijo, que yo soy hermana de él, me dice que no, que no hay que estar con la mamá. ¿Y la mamá dónde fue? Ella se encuentra en el plaza ajera. Pero ella en las circunstancias que se encuentra, no puede viajar. Esa señora necesita también ayuda psicológica porque ha quedado impresionante con el impacto de mi hermano. No, todos estamos dolidos al ver cómo quedó mi hermano, cómo lo trajimos y todo eso. Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Moreno, soy familiar de José Domingo Gómez, Gómez Manga. Entonces realmente tenemos a nuestro familiar aquí, Medicina Legal, y lastimadamente no lo hemos visto. No hemos visto su cuerpo después de haber fallecido. O sea, siempre tengo entendido y siempre lo he visto porque no ha sido primera vez que nos ha pasado un caso con un miembro. Pero apenas acaba de fallecer, llaman a los familiares, falleció y nos dejan entrar, aunque después nos salgan y no lo veamos más hasta que nos los entreguen. Pero nosotros ni siquiera hemos visto a nuestro familiar cuando fallece. No lo hemos visto más. Ahora nos dicen que tenemos que esperar una semana más para la prueba de ADN. Está habiendo familiares cerquita. Aquí hay hermanas del joven José Domingo Gómez. Hay hermanas y donde hay familiares que le están haciendo pruebas. Aquí están permitiendo hacerle pruebas a compañeras sentimentales y a uno que tiene la misma sangre de nuestro familiar. Y es un joven de 21 años. Entonces, ¿por qué está sucediendo este atropello con nosotros? Porque no somos de acá. Porque somos de un extracto muy bajo. Porque no tenemos quien nos defienda nuestro derecho. O sea, por favor, deseamos que los medios de comunicación nos colaboren en todo esto y que esto se diligence. Que el alcalde, que el gobernador, lo que tengamos que hacer, se acerquen acá a solucionarnos nuestro problema. No tenemos para estar aquí. Estamos propensos al virus que está ocasionando. Personas mayores de edad. Entonces, realmente, o sea, colaboren o no tenemos con que sustentarnos. No tenemos. Entonces, por eso le pedimos la ayuda y gracias. Entonces, hasta que no le hagan una prueba a todos los fallecidos que están aquí, no nos los entregan. Porque van a hacer las pruebas para mandarlas a Bogotá, para que coincidan con los cadáveres que nos puedan entregar. Hasta que no tengan eso, no nos los entregan. No le acaban de decir al marido mío, que es hermano de uno de los fallecidos, esa información de allá mismo, para donde llamar allá adentro. Entonces, estamos esperando. Entonces, que nos digan realmente cuándo nos lo van a entregar. Porque prácticamente estamos angustiados nosotros aquí, nuestros familiares también allá. Ya, que cuándo nos vamos a llevar, que cuándo nos lo van a entregar. El alcalde ayer también vino y nos trató de solucionar el problema, pero vemos que no... No faltan las órdenes, que le digan también la verdad al alcalde, señor alcalde, que vean que se le están angustiando los fallecidos de esto, esto, que tal día. ¿Hay una familia también de mademita de esta, ¿cierto? Sí, es primo, es Elkin, Elkin Jr. Caguana Gutiérrez, sí. Él es familiar de nosotros, él es hijo de un primo mío, hermano, prácticamente. Y la bendición que queremos es que nos los entreguen, que nos los entreguen y que eso es lo que queremos para poder darle las pequeñas torturas y tenerlos allá. Nuestros pueblos son los que queremos, que este es el anuncio de que nos vamos a la casa, queremos que nos los entreguen, así sea, para poder llevarnos, pero no nos dan solución de nada. Ya tenemos otras vías de estar acá en la vez también, pero en un momento, ahorita les damos información de nada, que nos reciben nuestras redes. Tenemos unas condiciones que tenemos que estar transformando en el urnano, donde estamos, para venir, plata que no tenemos, porque estamos en una posición que estamos prácticamente ahora sustrabados. Yo puedo sustrabaros que hay en manos del fallecido, yo estoy sustrabado, entonces no sé qué solución nos pueden dar acá.